¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Hoy 16 de octubre del 2020. Estamos aquí presentando la segunda temporada de Bioconexión sobre sistemas de fijación para la construcción en madera. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Perdón, tuvimos algunos retrasos, pero ya estamos conectándonos. Recuerden que pueden suscribirse al canal de Bambuterra, ya sea por YouTube o por Facebook. Estamos muy contentos de seguir con esta nueva temporada. Esta temporada se habla sobre madera y vamos a tener a muchos invitados de diferentes partes, pues esperamos que de diferentes partes de América Latina, para platicar sobre temas de madera, para ver cómo se relaciona la madera con la construcción. Y pues, no podemos, no, vamos a ver si ya podemos entrar. Recuerden que Bioconexión se transmite en vivo a las 6 de la tarde, los martes y miércoles. Listo, a ver. Bueno, les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy. Hola, Jan, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Todo bien, todo bien. Sí, pues, ¿qué te parece? Vamos a iniciar con la segunda, estamos empezando con la segunda temporada de Bioconexión, con el tema de madera. Estamos muy contentos de que nos estés acompañando en este programa. Bueno, sin más, te ámbulo, les voy a presentar, Jan nos va a presentar la ponencia de sistemas de fijación para la construcción en madera. Él es ingeniero especialista en madera, tomó un diplomado en la Escuela Superior de Bois, de madera, de Nantes. Tiene un máster en diseño y construcción con madera en la Universidad de Bordeaux. Jan ha sido responsable técnico para varias empresas en España, en Francia y Bélgica, en el área de certificación y cadenas de custodia, así como para el área de compras y de desarrollo de proyectos especializados vinculados a la madera para la construcción. Jan ha brindado varias capacitaciones en universidades de Ecuador, Colombia y Perú sobre las posibilidades técnicas de la madera para el área constructiva. Entre sus intereses de estudio se encuentra la construcción de madera laminada o celete. Actualmente se desempeña como región manager de América Latina para la empresa italiana Rotoblass y es especialista en conexiones para estructuras de madera. ¿Es correcto, Jan? Sí, es correcto, sí. Bueno, pues, ¿estás listo para que podamos compartir la presentación? Sí, vale, sí. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, pues, sin más preámbulo y esperando que todos estemos yo conectados, los dejo con Jan para que nos hable sobre sistemas de fijación para la construcción en madera. Ok, voy a compartir la pantalla. Bueno, hoy les voy a presentar un tema que son los sistemas de fijación para la construcción de madera. Vamos a hacer un resumen al principio, una parte sobre la madera como elemento estructural, porque muchas veces hablamos de la madera como decoración y al final no se usa mucho como parte estructural, ¿no? En América Latina sobre todo. Luego veremos la importancia de las conexiones en las estructuras y luego veremos más en detalle unos conectores que son tornillos, perfiles de metálicos o también una resina. Vamos a empezar con la madera como elemento estructural. En América Latina realmente la madera como material de construcción, como elemento estructural para realizar una casa, un edificio. Muchas veces tenemos prejuicios, prejuicios que ya tenemos desde la infancia, desde la historia de los cerditos, que la madera se pudre, se quema, no resiste o también no podemos hacer muchas cosas, solo una cabanita adentro del bosque. Al final, estas cosas no son ciertas, ¿no? Podríamos realizar muchas más cosas. ¿Cuáles son las ventajas de la madera en la construcción? Al principio tenemos ventajas al nivel de proyecto. Podemos realizar todas las formas arquitectónicas posibles. No es invasivo, no necesitamos movimiento de tierra como necesitamos para el concreto, por ejemplo. Tiene una alta resistencia al sismo. Por eso, países como Japón o Italia, donde hay zonas sísmicas, adoptan la madera como elemento estructural. Y una alta resistencia al fuego. Por eso hay que olvidar un poquito la historia de los cerditos, ¿no? Otra ventaja que todavía ahorita en el mundo es de moda es el tema de ventajas energéticas y medioambientales. La madera es un producto natural y renovable. Hablamos de renovable únicamente cuando es una madera ya de manera sostenible. Tiene un buen poder aislante y, sobre todo, tiene la manera de secuestrar o mantener el CO2 adentro de la madera durante toda la vida de la estructura. Para producir un metro cúbico de madera no necesitamos tanta energía como necesitamos para el concreto, el aluminio o el acero. ¿Cuáles son las ventajas en la reclusión? Podemos realizar, si hacemos prefabricación, unas casas, unos edificios en tiempo recuerdo. La semana pasada o el martes pasado, Laura Intervie ya presentó un edificio de 18 pisos que se hizo en dos meses. Eso gracias a la prefabricación y la ingeniería que se hizo anteriormente. La madera, al final, es un material de construcción técnico. Tenemos que olvidar un poco el tema de la madera como tomamos un tronco y hacemos directamente con un martillo y unos clavos, una estructura de madera, una cabana, una cabaña. Al final, la madera ahorita es un producto muy tecnificado que puede competir con el concreto o el acero. Hoy mismo tenemos madera industrializada certificada, podemos tener madera clasificada a nivel estructural, sabemos cuánto va a aguantar a nivel de flexión o compresión. También tenemos productos laminados como puede ser la madera laminada, el celete o los tableros laminados. Y también unos tableros que nos permiten realizar casas timber frame para realizar el contraviento en estructuras de madera. También tenemos maderas certificadas mecánicamente, como lo he dicho antes. Entonces, cuando va a utilizar una madera, sabe exactamente cuánto va a aguantar a nivel de fuerzas. Tenemos también unos conectores metálicos certificados, al final eso va de pares con el tema de la madera. Tenemos la madera, los conectores y los arquitectos y ingenieros especializados. Sin ellos no podemos hacer nada realmente. Por eso siempre hablo y siempre voy a promover la madera con los arquitectos y los ingenieros, porque al final son ellos que nos permiten hacer crecer el uso de la madera en la construcción. A nivel de construcción de madera en el mercado, tenemos tres tipologías de sistemas que son más a la moda. El primero es el entramado lirreo, que es el timber frame. Es el sistema de construcción más común en el mundo. Es el típico de las casas que vemos en las películas de Hollywood, más o menos. Las casas en Canadá, Estados Unidos, Escandinavia. Son esas casas que tienen montantes cada 50, 60 centímetros, con secciones de madera bastante pequeñas, pueden ser de 5 por 10 centímetros. Y después trabajar por capas. Tenemos capas internas para el acabado interno. Tenemos la aislante entre los montantes. Y después tenemos un tablero que permite hacer el contraviento. Una membrana de impermeabilización. Y después el acabado exterior. ¿Vale? Eso es el sistema más común, más fácil de realizar. Y no necesitamos tanta inversión cuando somos constructores para realizar esta tipología de estructura. El otro sistema es el sistema de madera apilada, o logosis. Es el sistema que conocemos más en países como Rusia. Conocemos también en Suiza. También he visto un poco en México esta tipología de casas. Es un tema bastante fácil de realizar. Es apilar maderas entre ellas. Que pueden ser en troncos, pueden ser ya perfiladas o laminadas. El tercer sistema constructivo que crece muchísimo más ahora mismo. En los 10 últimos años ha venido el auge de esta tipología de construcción. Es el CLT. Cross Laminate Timber. Significa que vamos a cruzar las lamelas de madera sólida para crear un tablero. Un tablero que ya no es como un tablero de USB o de triplay, que mide 2 centímetros. Ahí hablamos de mínimo 3 a 4 lamelas. Y llegamos a espesores de 10, 16, 20 centímetros de espesor. Aquí les he puesto un ejemplo de cómo se realiza un CLT. Tomamos una madera sólida. Y después hacemos un finger joint para realizar unas tablas mucho más largas. Hacemos una primera capa en un sentido. Luego, en otro sentido, a 90 grados, ponemos otra capa que está pegada. Y enseguida hacemos esta tipología de pegamento. Al final tenemos un panel que puede medir, por ejemplo, 3 metros por 12, 16 metros de largo. Entonces tenemos un triplay más o menos muy grande que podemos llevar directamente a la obra. Y este panel es el panel que soporta las cargas. Ya olvidamos un poco el tema de vigas y columna. Ahí directamente es el panel que va a aguantar las fuerzas. Ejemplos de realizaciones que podemos hacer con los elementos ya industrializados. Por ejemplo, acá un edificio industrial en Bogotá, que es una madera laminada, directamente con conectores invisibles, que son placas internas con pasadores. Un edificio que hemos realizado en Costa Rica, un hotel. Por ejemplo, acá es una biga de madera laminada curva, que viene desde Chile en tres o cuatro partes. Y entre cada parte, en obra, vamos a ensamblarlas con una placa metálica interna para realizar esa curva. Si no, sería imposible traerlo por contenedor desde Chile. Un ejemplo de realización que se hizo hace un año o dos años en Uruguay. Un edificio de 2.000 metros cuadrados se realizó desde, en llave en mano sería, en siete meses. Más o menos colocaban unos 18 paneles al día de CLT para realizar ese edificio. Son seis edificios en total 2.000 metros cuadrados. Entonces, si ven, el tiempo de realización es bastante corto. Otra tipología de edificio, ya olvidamos un poco la cabaña del bosque. Vemos más una tipología de arquitectura mucho más moderna. Entonces, podemos usar también la madera con luces muy grandes, con madera laminada, para hacer esta tipología de estructura. Ejemplo de realizaciones es lo que más se hace ahora en CLT, es el tema de oficinas o edificios de departamentos en CLT. Podemos tener a tres, cuatro pisos, 18 pisos, 20 pisos, siempre con esta tecnología del CLT. Otra tipología de realizaciones, pasarelas, pasarelas también en madera laminada, que es un poco más bonito de las típicas metálicas o de concreto que se ponen encima de las autopistas. O también, si ven que la madera también es muy estructural, aquí hay un ejemplo en Holanda, Países Bajos, un puente de circulación vehicular. Entonces, ahí sí tenemos una carga muy importante y también la madera está expuesta al exterior. Aquí el edificio de donde, la empresa donde trabajo, entonces podemos hacer una bodega que no es la típica bodega de metal o un poco fea. Ahí podemos jugar también con los materiales, mezclar el vidrillo con la madera. O también mezclar unas fachadas de tipología alucobond, de aluminio o de zinc, con una fachada de madera y otra, una fachada con vidrillo. Entonces, mezclar los materiales. Eso nos permite a la madera de ser bastante versátil en este tema. Eso fue más o menos una introducción para el tema del uso de la madera como elemento estructural y en la construcción. Ahorita vamos a ver el tema de la importancia de las conexiones. Las conexiones a nivel construcción, cuando hablo de construcción es en general, son los puntos débiles de cualquier estructura. Podemos tener la mejor viga de metal, la mejor viga de concreto o la de madera. Si tenemos una conexión débil, ahí sí va a ser el punto frágil de nuestra estructura. Por eso, muchas veces hay que enfocarse muchísimo en el tema de conexión. ¿Qué tenemos que mirar cuando tenemos una conexión? Hay que ver, antes de todo, qué fuerza van a llegar ahí. Entonces, tenemos distintas fuerzas. Una fuerza al corte, que puede ser descendiente o ascendiente. Una fuerza lateral. Y una fuerza a atracción. Eso es cuando hablamos de una articulación. Si vamos a hablar de un momento, un momento es, si la gente no sabe muy bien qué es, un momento es cuando estoy en un balcón, por ejemplo, ahí el peso mío va a ser una fuerza sobre la viga que está anclada a la pared y eso va a crear como un momento, es como una rotación. Entonces, ahí es un poco más complicado para realizar unas conexiones. ¿Qué tenemos que prever también cuando voy a elegir mi sistema de conexión? Necesito proteger del fuego. Ahí regreso siempre a la historia de los tres cerditos, ¿no? Que tenemos siempre la idea, la madera se quema. Al final, no es cierto. La madera se va a realizar una combustión. Es decir, se va a quemar poco a poco alrededor y va a crear como una capa de carbón, más o menos. Es como si ustedes van a poner una leña adentro de la chimenea, eso no se prende de una, ¿no? Poco a poco se va a consumir. Al contrario, el metal, cuando llega a la temperatura de función, totalmente se funde, ¿no? Entonces, tenemos distintas uniones de madera, para unir estructuras de madera. La moda y la tendencia ahora es proteger las uniones metálicas por la propia madera. Entonces, tenemos el sistema más europeo que intentamos ocultar siempre las uniones. Y el sistema que todavía en América del Norte se usa, pero poco a poco pasan a la tendencia de arriba, es tener uniones no protegeridas. Entonces, la resistencia es mucho menor. Aquí tenemos un test que se hizo hace varios años para comparar la resistencia al fuego de un techo con una viga de metal a la izquierda y con la misma resistencia al nivel estructural, una viga de madera, que es un poco más grande, ¿no? Y después se incendió, se hizo un, se reprodujo un incendio adentro del edificio y después de 35 minutos se colapsó la parte del techo a la izquierda que llevaba la viga de metal. A la derecha todavía estaba puesto el techo. Aquí vemos el resultado, la viga metálica se dobló totalmente y si alguien estaba debajo o lo que sea, pues ya hay bastantes problemas, ¿no? Entonces, ahí vemos el resultado, la combustión de la madera. Aquí hay un cálculo, son 0,6 milímetros por minuto que se consume. Es decir, que se consumió de 18 milímetros, no más. Y el alma, que hace realmente la resistencia de la viga de madera, se quedó todavía intacta. En unos países, por ejemplo, en Europa, en Francia, por ejemplo, los bomberos que van a dar el visto bueno, la autorización de uso de un edificio que recibe público, como un supermercado, por ejemplo, toma mucho en cuenta este tema y promueve y exige cada día más el uso de la madera como estructura, ¿no? Como el techo. Muy pocas veces, por ejemplo, en Francia, tenemos estructuras de metal en un supermercado. Es mucho más común de ver algo en madera. El tema de la conexión también es muy importante para el tema del sismo, ¿no? Podemos tener una estructura de concreto, de madera, de metal, súper bonita. Si está mal anclada al suelo, pues tenemos un problema al nivel del sismo. Un edificio puede tener esas fuerzas horizontales en el nivel del sismo que puede desolidarizar totalmente la casa de la loza o de las fundaciones, por ejemplo. Podemos tener el piso superior que se puede desolidarizar del piso inferior. Los entrepisos también se pueden desolidarizar entre ellos. Se puede volcar la casa o se puede volcar también el tema del piso superior. Por eso tenemos fuerzas que se transmiten adentro del edificio, que pueden ser por el viento, por el sismo, que llegan así. Entonces, ahí tenemos las fuerzas que llegan por corte y aquí fuerzas de tracción. Las fuerzas pueden ser verticales por el peso propio de los materiales, por las cargas permanentes que vamos a tener dentro del edificio, y cargas accidentales, como acá, muy excepcional, creo yo, una nieve del siglo. Luego, unas fuerzas horizontales, como aquí es como empurrar el edificio, que podemos tener del viento. Por ejemplo, en México tenemos tornados, huracanes, no sé cómo lo llaman allá, que vienen dentro del Golfo de México, que puede llegar directamente sobre los edificios. Entonces, tenemos que prever el dimensionamiento de los conectores para resistir a esta tipología de fuerza, y del sismo, que también, por desgracia, pues en México tienen el mismo problema. Por eso, usamos la madera que tiene un alto módulo de elasticidad y también los elementos metálicos que tienen una ductilidad bastante elevada para realizar edificios multipisos. Acá tenemos un edificio que tiene siete pisos, se reprodujo el terremoto de Kobe en Rapón, que se hizo hace 20 años, más o menos, que es 8 sobre Richter. Y aquí vemos directamente, acá, los conectores anclados a la losa de concreto, que trabajan a tracción. Y después, aquí no los vemos, pero al final hay un montón de tornillos estructurales, de placas a corte, placas a tracción, que permiten de tener una estructura que pueda transmitir todos los esfuerzos de madera adecuada. Vemos que el material puede moverse, pero no colapsa. La final es lo más importante en el caso del sismo. Por eso, cuando vamos a realizar una estructura de madera, tenemos que pensar en todos los elementos, los elementos de atracción que están anclados al concreto, aquí como placa externa, o como un pie de anclaje, o acá. Y después, placas como angulares, que me permiten de aguantar y transmitir los esfuerzos al corte. Luego tenemos como un cosido de, es como coser más o menos cada pared entre ellas, con tornillos estructurales que son bastante dúctiles para poder transformarse en caso de sismo. Por eso, vamos a ver un poco de conectores. Ya he seleccionado cuatro tipologías de conectores. Un cilíndrico, una placa interna tipo alma, un perfil nuevo, que es un perfil como un gancho, más o menos. Y un perfil, no es perfil, es una resina epóxica, que me permite otros usos mucho más avanzados para realizar estructuras o conexiones al momento. Antes de todo, tenemos que elegir muy bien el conector. El final es muy similar a cuando vamos a elegir una madera cuando lo voy a usar en la construcción. Es decir, cuando yo voy a usar, voy a realizar un hotel frente al mar, no voy a usar una madera de pino sin tratar. Sabemos que después de dos, tres años, esa madera se ha sido comida por los insectos, porque está muy húmeda o un acabado interno, ahí no necesito una madera tratada, necesito una madera bonita, entre comillas. Entonces, el sistema de filación es igual, puedo usar un acero corriente. Cuando voy a tener la clase de uso 2, tengo que tener un poco más de cuidado, porque aquí puedo tener una humedad temporal un poco más elevada. Entonces, puedo tener un riesgo de oxidación. Entonces, vamos por un acero galvanizado. Empezan los problemas siempre a partir de la clase de uso 3. La clase de uso 3 es una fachada sin protección, como vemos aquí en la foto. Entonces, ahí tenemos un riesgo de estancamiento de agua en la fachada. Entonces, siempre es mejor usar inoxidable. Lo sé que por precio, muchas veces la gente opta por galvanizado, pero yo recomiendo en ese caso inoxidable. Clase de uso 4 es una clase donde voy a tener la madera directamente en contacto con el suelo o con agua dulce. Aquí no hay que pensar mucho, es acero inoxidable. Después tenemos distintos grados de inox. Aquí es un A2, que es un básico, porque no tenemos contacto con ambientes salinos. Y luego, el uso de la madera, el uso 5 es agua salada. Es decir, voy a hacer un pontón dentro de un puerto, voy a hacer un hotel o una casa frente al mar, pues recomiendo realmente de usar un inoxidable A4. Normalmente, la gente usa un A2 o un A4 en este tema por un tema de presión, más un A2 realmente por presión. ¿Qué otra temática necesito ver? Ya hemos visto, voy a usar un inoxidable, no inoxidable para mi estructura. Lo que tengo que ver ahora es qué carga va a llegar sobre este conector. Entonces, no es lo mismo usar, por ejemplo, un perfil mini, como lo llaman, pequeño, que puede aguantar hasta 40 kilonewton, es decir, 4 toneladas, que usa un perfil mucho más grande, que me va a aguantar mucho más, 320 kilonewton. Entonces, en función de esto, tengo que elegir mi sistema de firación. También ver si lo voy a firar al concreto o firar a la madera. No tiene la misma tipología de conector. La resistencia al fuego. Yo sí voy a construir un edificio que va a recibir un público, pues las autoridades me van a obligar a tener una resistencia de, no sé, 35 o 60 minutos. Entonces, tengo que ver cómo voy a elegir mi sistema de firación para que sea protegido por la propia madera. Entonces, cuanto más la madera es gruesa, más protección al fuego tengo. Entonces, aquí tengo un espesor suficiente para tener una resistencia X. No solo el tema de proteger el metal es para el fuego, es también un tema estético. Es mucho más bonito tener una unión oculta que una unión a la vista. Pero a veces también unos arquitectos juegan con los conectores para tener ese mix metal-madera, que puede ser bonito también. Entonces, a partir de esto, tenemos tres tipologías de conexión. La primera tipología son los conectores de cuerpo cilíndrico, que pueden ser tornillos, pernos, barillas roscadas, pasadores lisos, clavos, que eso es la tipología más común para las uniones. La segunda son conexiones para vigas, que vamos a utilizar para unir una viga con otra viga, con un poste o con una pared de concreto. Ahí pueden ser ocultas o visibles. Y el otro conector es para unir, como hemos visto, los edificios, las paredes, con las flosas de concreto, para trabajar al corte o a la tracción. Vamos a empezar con los tornillos. Un tornillo, ahora mismo, no es el típico tornillo que vamos a usar para ensamblar un mueble prefabricado, un mueble en kit. Aquí hablamos de tornillos que pueden llegar hasta 60 centímetros de largo, que tienen una tecnología bastante alta, según el uso y la aplicación que voy a tener. Tenemos dos tipologías de tornillos, realmente. Un tornillo con rosca parcial, es decir, es el tornillo más común en el mercado, es decir, cuanto más el diámetro es grande, más resistencia tiene. Entonces, la resistencia es proporcional al diámetro. Después existe otro tipo de tornillo que tiene rosca total, significa que cuanto más filete, más rosca tiene, más resistencia tiene. Tienen dos tipologías de uso que vamos a ver. El primero es el tornillo con rosca parcial. Entonces, hemos visto que cuanto más grande, más grueso es, más resistente es también. Entonces, este tiene mucho más de utilidad y poca riridez. Es decir, que cuando voy a hacer un techo, una estructura o ensamblar dos vigas entre ellas, que no necesito realmente una riridez, pues uso este tornillo. Al contrario, el conector con rosca total me permite detener una unión totalmente ririda, aunque tiene una ductilidad, realmente, si lo calculamos, pero me permite detener esta tipología de unión. Si yo, por ejemplo, voy a unir dos vigas entre ellas, por ejemplo, tengo una viga de 10 por 10 centímetros y quiero hacer una de 10 por 20, pues pongo una encima de la otra. La podemos laminar o la podemos ensamblar con pernos, con tornillos. Si yo lo uso con un tornillo o un perno de toda la vida, de manera perpendicular a la fuerza, en el tiempo va a tender a pondear la viga, porque al final estamos trabajando sobre la ductilidad del propio acero del tornillo. Al contrario, si yo voy a usar un conector a todo rosca, instalado de manera adecuada, por ejemplo, a 45 grados, como está ilustrado en el dibujo, me permite detener una unión bastante rígida e evitar esa deformación en el tiempo. Eso es muy importante cuando vamos a hacer unas uniones con esos tornillos todo rosca, que voy a explicar después. Volvemos a la unión con un tornillo que es el tornillo de ensamble, más o menos. Muchas veces, antes de la aparición de esta tipología de tornillo estructural, una unión así en un techo se hacía con una placa metálica a medida. Es decir, que en la fabricación, la construcción de un techo, pues mandábamos a hacer a un herrero más o menos, no sé, 20, 25 placas con distintos ángulos. Y eso tiene su costo, ¿no? Una placa de esto puede costar, no sé, 20, 25 dólares. Ahí podemos tener una unión con tres tornillos que me cuesta 3 dólares. Entonces, esto es una unión oculta, fácil de realizar, y tengo un producto estandarizado. Sé exactamente cuánto va a aguantar cada tornillo al corte, a la extracción del filete o de la cabeza. Entonces, podemos realizar uniones de paredes, de techos o de cualquier otra cosa en la casa o en la construcción. Aquí, por ejemplo, cada tornillo, cada tornillo viene con su resistencia, ¿no? En función del diámetro, tenemos la longitud, la longitud también de la rosca, y su resistencia, si es un al corte, si es madera, madera, madera con metal, etcétera, etcétera. Solo por un tornillo de diámetro 6, que es un diámetro todavía pequeño, puede aguantar 200 kilogramos hasta su rotua, ¿vale? Entonces, cada producto está certificado y cada producto puede venir ya con su resistencia. Igual que la madera que hemos comprado a X proveedor que nos certifica su resistencia. Entonces, el ingeniero ya puede calcular de manera mucho más tranquila, sin poner tanto coeficiente de seguridad porque no sabemos cuánto aguanta tal metal o tal madera, pues ya tiene la respuesta con esos productos. Aquí vemos una unión, las uniones con tornillos todo rosca. Si ven, la cabeza es un poco distinta y ella se hunde adentro de la madera. Me permite de reforzar madera, sobre todo, y de ensamblar maderas entre ellas para tener una sección mucho más grande. Aquí es una unión típica con esta tipología de tornillo. Es una unión articulada de una viga secundaria que llega en el mismo plano sobre una viga maestra, la primera. Entonces, insertamos dos tornillos a 45 grados. Aquí imaginamos que tengo la carga. Entonces, este tornillo trabaja con presión y este tornillo va a trabajar a tracción. La resultante de las dos fuerzas me permite aguantar la fuerza del corte que vamos a tener acá. Aquí tengo un video pequeño que explica el uso de una plantilla que tenemos, pero también más allá de esto es para ver cómo se coloca esta tipología de tornillo. Entonces, presento mi viga secundaria sobre la maestra. Cada tornillo tiene su diámetro y su longitud que he definido en función del cálculo estructural. Entonces, la plantilla me permite ubicar sin pensar demasiado dónde colocar el tornillo, porque al final tengo que respetar una distancia al borde en función del tamaño del tornillo para que no pase al otro lado de la madera. Entonces, es bastante sencillo. Solo con dos tornillos, con una unión bastante barata, me permite aguantar fuerzas bastante elevadas. Aquí tenemos una viga bastante grande, no sé, de 30 centímetros de hiperalte y me permite detener una resistencia al corte X, que podemos ver después que creo que he puesto una tabla. En función de la fuerza que voy a tener de corte, pongo un par de tornillo, dos pares de tornillos o tres pares. Ahí me permite detener una unión muy resistente al corte. Ahí no hablamos de resistencia al momento, hablamos únicamente de resistencia de una unión articulada. También podemos usar esta tipología de tornillo para ensamblar dos tableros, dos paneles de celete, como hemos visto antes, entre ellos. ¿Cuál es el interés de esto? Es que muchas veces el celete lo usamos como entrepiso o como techo y no tengo desde abajo la vista de vigas, ¿no? Veo un techo uniforme sin viga. y ahí voy y ahí voy a coser directamente con tornillo a 45 grados en ambos sentidos para unir los dos tableros entre ellas, los dos paneles entre ellos, ¿no? No lo podría usar con el tornillo que tiene la parte lisa, ¿no? Sería, no funcionaría. También lo podemos usar para hacer colaborar una losa de concreto con un entrepiso de madera. Como el concreto y la madera no trabajan juntos, pues este tornillo me permite colaborar esos dos elementos entre ellos. Aquí tenemos ejemplos de vigas, entonces lo podemos colocar también por debajo a 45 grados o acá tengo una cumbrera de techo por ejemplo y llegan las correas y coloco directamente a 45 grados los tornillos. A nivel de fuerza podemos tener fuerzas bastante buenas, ¿no? Por ejemplo un tornillo de diámetro 9 con un tornillo de largo de 28 centímetros un par de tornillo me aguanta 18 kilonewton con tres pares 49 kilonewton. Entonces no hablamos de cargas muy pequeñas, ¿no? Solo resolviendo con esta tipología de elemento podemos llegar a buenas conexiones, ¿no? Aquí hay ejemplos de obras, aquí en Ecuador directamente una pergola, aquí no usa plantilla, no es obligatorio, lo coloca a ojo más o menos, de buen carpinteo, y aquí el mismo hotel que hemos visto antes en Costa Rica, acá es el restaurante donde tienen directamente todas esas vigas, esas correas fijadas con el tornillo a 45 grados. Aquí estamos frente al mar, todo está oculto, ¿no? El mismo tornillo todo rosca puede tener otra cabeza, me permite de unir vigas metálicas con la madera, ¿no? Por ejemplo, esta tipología de unión me permite de hacer uniones al momento, es decir, que tengo esa placa de metálica que está unida con otra viga y trabajo con estos tornillos a 45 grados. Reforzar maderas, por ejemplo, aquí voy a tener una, ¿cómo se llama? Una fuerza de reacción al corte muy grande y como la madera es un material natural, tiene tendencia por la fibra a aplastarse, entonces, para evitar ese aplastamiento podemos colocar una placa metálica y unos tornillos a todo rosca para evitar el aplastamiento de la fibra en caso que tenemos una fuerza muy elevada, ¿no? Entonces, aquí tenemos, perdón, lo dije en italiano, tenemos directamente acá las las soluciones, reforzar maderas para evitar que se abra acá la fibra, reforzar acá igual la fibra para evitar el aplastamiento, reforzar también vigas porque acá vamos a tener una fuerza descendiente y para evitar que se abra también la fibra reforzamos y también uso a nivel de corte longitudinal para reforzar vigas que se pueden abrir o dos vigas entre ellas para hacer como una madera laminada entre comillas. Otros perfiles ocultos eso es muy bueno para el tema fuego y estético podemos usar madera madera o madera concreto ¿cuál es la ventana de eso? Tenemos productos estándares puedo comprar mi perfil en 2 metros 50 cortarlo a la medida que necesito y tengo una alta resistencia al corte que si mis dos tonos a 45 grados no aguantan la fuerza de corte que necesito pues puedo llegar con esta tipología de perfiles aquí les explico un poquito el tema de la ubicación cómo se coloca eso tenemos dos tipologías uno con hueco el otro sin hueco podemos hacer una caja en la en la extremidad de la madera para ocultar la base del aluminio hacemos una ranua con una cadena tipo motosierra y con una plantilla que puede ser esta o un artisanal hago los huecos donde voy a colocar los pasadores en la viga que va a recibir coloco mis clavos o mis tornillos todo esto puede estar hecho en taller entonces puedo ganar mucho tiempo en obra en el primer hueco coloco un pasador que me permite de colocar rápidamente el sistema y después cierro todos los huecos con los otros pasadores tengo un sistema oculto sé exactamente cuánto aguanta y está certificado lo mismo lo puedo usar otro perfil lo mismo pero sin hueco que me permite ser mucho más versátil y no tener que hacer esas perforaciones antes el mecanismo es exactamente lo mismo y coloco hago la ranua de la misma manera aquí estamos con el concreto lo hemos fijado con una resina epóxica y ahí presento mi madera y con tornillos autoperforantes que perforan la madera y el metal al mismo tiempo colocó los tornillos el número de tornillo que necesito para aguantar la fuerza al corte que el proyecto da entonces aquí muchas veces los usuarios dicen el aluminio me da un poquito de miedo que va a fallar no tengo mucha confianza y al final vemos en los test que hemos hecho siempre es la madera que falla o el concreto que está fallando pero la alma metálica de aluminio no está fallando aquí ejemplos de aplicaciones y fuerzas aquí vemos las fuerzas que podemos tener en aluminio 18 kN la propia madera 44 kN llegamos a sistemas bastante interesantes otro sistema que les quería presentar un sistema bastante nuevo que son perfiles metálicos que pueden presentarse ya cortados o ya en barra que tienen cada uno su uso son perfiles dobles entonces tenemos un macho y una hembra y podemos usarlo directamente con los tornillos paralelos a la fibra tenemos tres tipologías de hacerlo ponerlo sin mecanizar la madera que recibe una madera que vamos a instalar es decir que vamos a tener el conector a la vista podemos tener el conector semi oculto es decir que en la madera que voy a colocar le hago una caja para ocultar el perfil y lo coloco así o tener una conexión totalmente oculta es decir que hago una caja en la madera que recibe y así coloco directamente el perfil y me queda totalmente oculta la unión lo puede usar también en concreto y sobre todo que es un tema muy interesante hemos visto que podemos usar los paneles de CLT como entrepiso es decir que en lugar de tener conectores puntuales sobre la otra pared pues voy a tener un conector continuo que me va a permitir de transmitir la fuerza a todo lo largo de la pared es mucho mejor entonces es bastante fácil la colocación y también de manera oculta en claridad concreto también lo puedo hacer de la misma manera colocar mi panel de CLT directamente al concreto de esa manera entonces me evita todos los sistemas que podemos tener visibles hay distintos modelos para versión madera 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 concreto para paneles de CLT y también cuando lo vamos a usar en clase de servicio 3 que es la clase de servicio donde vamos a tener tendencia a tener humedad y exposición a las intempéries querría acabar mi presentación con el tema de la resina eso es un nuevo producto bueno no tan nuevo tiene existe más o menos desde hace 20 años pero es un producto que nos permite realizar uniones mucho más complejas sobre todo cuando vamos a hablar de uniones al momento es un tipología de resina bicomponentes que me permite realizar uniones al momento o en estructuras nuevas o restauraciones de edificios viejos para unir barillas con la madera y el concreto cuál es la diferencia entre un conector de cuello cilíndrico que puede ser un tornillo un pasador una barilla roscada o un clavo y una unión encolada cuando vamos a tener una unión de conector de cuello cilíndrico la transmisión de fuerza no es continua se hace únicamente donde vamos a tener el conector si yo uso por ejemplo un perno según la precisión del hueco de preagurio que voy a hacer con el taladro la la transmisión de la transmisión de 80% en ese hueco 100% acá y 30% acá entonces la transmisión no es lo ideal vale y puedo tener esta tipología de rotuá de la fibra no hay que olvidar nunca que la madera es una fibra entonces tengo tendencia a tener rotuá si estoy muy cerca del borde de la madera al contrario si uso una placa metálica continua con una resina la transmisión continúa sobre toda la superficie de la placa metálica y tenemos mucho menos fuerzas puntuales sobre la madera eso es una cosa muy importante cuando vamos a elegir esta tipología de unión podemos tener uniones distintas por ejemplo una unión de continuidad al momento es decir que inserto una placa metálica pongo mi resina y la uno también puedo tener una viga unas varillas roscadas directamente adentro de la madera para unir con otra o imaginamos que esas varillas se van directamente al concreto puedo unir dos o tres vigas entre ellas entonces ahí mando a fabricar placas metálicas a medida y las inserto adentro entonces tengo una unión totalmente invisible uniones en medio de la madera por ejemplo hago una sercha o también tengo una viga de una viga de 12 metros y la quiero de 16 metros pues puedo también alargar mi viga gracias a una placa metálica y la resina o también rehabilitar partes deterioradas de un edificio y colocó placas metálicas con la resina cómo se hace esta tipología de unión entonces tenemos distintas tipologías de resina es la misma pero con distintas densidades tenemos densa que podemos colocar directamente con la espátula tenemos líquida que es como una densidad como el agua es decir que tengo espacios muy finitos muy delgados donde voy a colocar mi resina para que se expanda en todas las partes bueno tener un fluido que se coloca sobre todo cuando voy a tener una unión vertical y luego puedo tener cartuchos que voy a usar denso cuando voy a tener una unión de ubicación horizontal para evitar que se expanda a tope la resina ¿cómo se realiza este trabajo? tenemos que trabajar muy bien preparar muy bien la madera es decir hago mi ranua con mi máquina tipo motocera limpio bien la madera para evitar de dejar impurezas que van a evitar el buen pegamento de la resina preparo uno de mis vigas que voy a conectar y sobre todo tengo que sellar sellar para evitar que se exponda y se chorrea más o menos la resina luego de eso tengo que preparar mi metal mi placa metálica lo mejor es hacer un tratamiento sunblastid que es un tema de tratamiento con arena para aumentar incrementar la superficie de intercambio entre la madera y la resina entre el metal y la resina mezclo mis dos componentes y en el metal que ya he tratado coloco un primario coloco mi placa adentro de la de la del insertamiento que hemos hecho la ranua que hemos hecho y coloco al final mi resina tengo que esperar más o menos unos 30 minutos 30 minutos es el tiempo de manejabilidad del producto y más o menos en unas horas ya está seco entonces tengo una unión totalmente oculta aquí tenemos unos ejemplos de uniones hecho con esta tipología de resina que me permite detener esa malla que es por momento totalmente oculto el conector aquí exactamente tengo estas vigas de madera laminada curvo y lo voy a unir directamente con una placa metálica adentro hay una placa metálica y lo coloco con resina igual acá tengo una placa metálica bastante grande seguramente y está unida con resina eso eso permite también de hacer uniones ocultas en frente al mar y no tengo riesgo de oxidación porque el metal está totalmente embebido adentro de la madera y además tiene la resina aquí podemos prefabricar y tener directamente uniones bastante complejas directamente con resina aquí un ejemplo una sercha más o menos hay una sercha y una placa metálica que está adentro aquí en la cumbre y le coloque directamente una resina más o menos es lo que quería enseñarles sobre las estructuras lo más importante es ver el tema de la ingeniería que para mí es lo más importante antes de empezar a construir siempre es muy importante ver el tema de conectores y elegir bien su conector en función de las fuerzas o de las exigencias que tiene el arquitecto o las autoridades no te escucho muchísimas gracias y estuvo muy interesante la plática creo que hemos tocado varios puntos interesantes sobre desde la madera como material y todo esto hasta cómo hacer las conexiones tenemos algunos comentarios que nos gustaría leer saludos a todas las personas que se conectaron esta tarde noche y bueno hay algunas dudas y quisiéramos ampliarlas nada más quiero hacer un comentario Jan es el representante para América Latina de Rotoblast entonces también forma parte de Comaco y este programa es una colaboración entre Mani Obrera Bambuterra y Comaco entonces por eso te agradecemos mucho por participación y sabemos que estás enfocado en explicarnos las conexiones que tiene que ofrece Rotoblast entonces bueno Ana Ruiz Luna creo que se conectó Iván Lozano Aguirre que dice Brandon Guerrero Laura es vocada Cristian Villalobos Nicolás Abril no sé si tú conoces no ok Omar Palis saludos desde Ecuador porque se conectan de diferentes partes de América Latina eh tenemos un comercial de Bambú Bambú Tech soluciones de calidad y alto contenido tecnológico contamos con tallos de bambú de óptimo desempeño y preservación eh la ingeniera Verónica Correa que saludos gran presentación Jan y aquí tiene aquí hay una pregunta dice Miguel Valverde eh ¿podrías hablar más sobre la construcción de edificios en madera de de tres niveles y cómo son las columnas muros y tiempos de construcción bueno al nivel de tres niveles o más niveles se usa más la tecnología de celete el cross laminate timber que es el tema del tablero que tenemos prefabricado que puede ser de tres por doce tres por ocho o lo que sea usamos usamos más o menos las caras de escaleras o las caras de ascensores como base de la construcción ¿no? entonces y después vamos directamente a ir alrededor de esas bases con los los tableros entonces tenemos dos tipologías podemos hacer por columnas de madera laminada y después los entrepisos directamente en celete o también las paredes portantes en celete y los entrepisos también de celete y vamos montando uno por uno así ¿no? tiempo de montaje bueno como les expliqué por ejemplo aquí en Uruguay habíamos hecho no, no he hecho yo pero bueno el cliente ha hecho por ejemplo 18 paneles al día y había más o menos 750 paneles para construir el edificio ¿no? más o menos si hacemos una división no sé creo que son 40 días algo así que para realizar esa estructura ¿no? de 2 milímetros cuadrados el martes pasado creo que Lauren te enseñó un video que se iba a enseñar hoy justo que se hizo 18 pisos en dos meses y medio entonces más o menos son los tiempos de fabricación ¿no? hablamos únicamente de estructura ¿no? Sí inclusive Lauren nos comentó que tuvieron que ir haciendo la fabricación un poco más lenta por una cuestión con el sindicato o sea que pudieron haberla hecho todavía más rápida Sí por ejemplo en Uruguay hicieron llave en mano seis edificios dos milímetros cuadrados en siete meses es decir que es bastante rápido ¿no? Sí nada más como un comentario el CLT todavía no se comercializa en México pero se puede importar ¿no? Sí sí se puede importar y si no en América Latina pues hay bastante ya fabricantes hay dos en Brasil uno o dos en Chile hay uno en Colombia en México por desgracia todavía no hay pero se puede importar que sea de Estados Unidos aunque ellos están llenos de pedidos o de Europa ¿no? si puede Tenemos Sebastián Casi Blanco que dice muy interesante la presentación José Amadeo Pérez del Ángel excelente Pedro Fajardo Urista dice ¿toda la información de las tablas sobre conexiones se puede conseguir como referencia? ¿Puede ser Pecha? ¿Pero cómo nos mostraste que nos mostrabas con la resistencia de los tornillos y toda esta información que si la pueden consultar en alguna en una página Sí en la página web de Rotoblas rotoblas.es o .com pueden encontrar directamente las fichas técnicas y los los detalles constructivos también para saber directamente las características de los productos las resistencias y los certificados Sí Ok También Pedro Fajardo nos pregunta para el caso de conseguir mayor longitud de una viga con la misma sección ¿cómo sería la unión entre elementos? Creo que lo mencionó un poco antes Sí justo antes de acabar es con la resina epóxica es decir tengo una viga de 12 metros hago una ranúa o dos ranúas inserto una placa metálica y después coloco la resina entonces voy a embutir y empalmar dos vigas entre ellas es como un finger joint que es así pero acá va a ser viga contra viga con una placa metálica adentro y con la resina Esto también hace que las fibras se conecten ¿no? Sí Bueno Luego dice Luis Alberto Correa Aguirre que saludos Hola hija saludos un abrazo Dice Pedro Fajardo otra vez Hay en el mercado algunos perfiles galvanizados y dentados que se clavan y atornillan a los elementos de madera ¿qué tan confiables son? Ok Esto es el sistema un poco más antiguo que son placas dentadas se usa más en Estados Unidos en Canadá que se aplastan así Bueno yo no soy muy muy de eso me parece poco estético prefiero las cosas ocultas en general que funcione funcione ¿no? Siempre detrás de eso hay un cálculo estructural ¿no? No se puede usar un conector sin realmente un cálculo estructural en mi punto de vista entonces confiable puede ser solo que hay que hacer un cálculo estructural ¿sí? Y también tener como el manejar el sistema ¿no? Sobre el manejar el sistema ¿ustedes ofrecen cursos para que la gente pueda aprender? Digo la verdad es que se ve como un sistema muy sencillo pero si todavía hubiera gente que quisiera aprender un poco más de cómo utilizarlo ¿ustedes dan capacitaciones sobre eso? Justo hemos hecho bueno por desgracia por el COVID hemos hecho online hemos hecho cursos durante cuatro semanas hace un mes más o menos con distintas temáticas pero lo que hacemos normalmente lo hacemos físico organizamos cursos que sea en Italia o también en cada país en México en Ecuador Colombia Chile y organizamos la parte teórica y la parte práctica cómo colocar nuestros productos también asesoramos y llegamos por ejemplo la resina ¿no? es un poco novedoso ¿no? entonces vamos directamente a la obra y explicamos a los montadores los carpinteos cómo cómo colocar la resina y cómo hacer las uniones siempre acompañamos eso es muy importante nos dice que excelente presentación que si se va a poder descargar de la red es muy valiosa como conocimiento general y específico se está generando una biblioteca una una biblioteca que pueda ser consultada en la página de Facebook de Bambuterra entonces suscríbanse al canal y al canal de Facebook al canal de YouTube y a Facebook para que puedan tener más información y también puedan tener un aviso en cuanto empiece empecemos a transmitir en vivo Ana Laura Lutzen dice excelente ponencia saludos desde Montevideo Uruguay saludos para Ana Laura Verónica otra vez nos comenta Jan ¿cuáles son los retos que tiene la edificación con madera en América Latina en los próximos años? yo creo que los retos es hacer asimilar a la gente a los ingenios arquitectos que la madera no es solo decorativa es más estructural por ejemplo justo en México hay creo dos ingenieros que saben calcular en madera y para mí es muy poco entonces lo que tenemos que hacer creo que el reto más importante es difundir ese conocimiento a la nueva generación a los estudiantes que van a salir de las escuelas o también intervenir también en las universidades para promover esta tipología de tecnología el otro reto es realizar estructuras más grandes como se hizo por ejemplo ya en Uruguay creo que es el país más avanzado en el tema de edificios un poco multipisos Argentina también está bastante avanzado Brasil y Chile pero a parte del norte de América Latina estamos un poco ya retrasados entonces a mí me gustaría que el reto próximo es realizar edificios multipisos ya tenemos un proyecto ya hemos visto con Laurens un proyecto de no me acuerdo el nombre de piso seis creo seis pisos entonces eso creo que son retos interesantes ¿no? Sí la verdad es que tenemos que ir avanzando en los retos Carlos dice excelente presentación gracias y nos pregunta si estos materiales los que nos mostraste están se consiguen en México Sí desde hace poco hemos abierto nuestra filial que está en no voy a decir porque no puedo decir la palabra difícil para mí o al norte oeste norte oeste de México con mucho X y mucho T así que no sé cómo decirle perdón pero ya estamos con stock de productos no tenemos todo el catálogo pero tenemos la mayoría de productos así que ya no hay problema en eso y se pueden poner en contacto con Jan y después necesiten Guadro Alternativa de Bambú dice muy ilustrativo gracias ¿dónde se consiguen las conexiones metálicas y qué tipo de resina se consiguen directo con Rototol? Directo con nosotros y después abriremos seguramente distribuidores también Bueno Cristian Villalobos dice hola tengo una pregunta ¿cómo predimensionar una estructura para una cubierta en madera tipo Cercha? Predimensionar pues hay que tener el conocimiento para hacer cálculos estructurales en madera o ir directamente a un ingenio estructural como Verónica para hacer el cálculo estructural no sé no tengo realmente la respuesta para eso sinceramente en este sentido podrían asistir o podrían conectar con Comaco Comaco es un curso de capacitación sobre estructuras acaba de terminar el curso ayer sobre estructuras con madera cálculo estructural pero se abren constantemente sobre diferentes temas con madera y pues sobre cálculo y sobre hay ingeniería entonces se podrían acercar a Comaco si quieren profundizar sobre cómo pueden hacer un predimensionamiento verónica rebollar se pueden conseguir sus productos en México y cómo directamente nos contactan y seguramente vamos a compartir nuestros datos también para que puedan contactarnos y pedirnos o trabajamos directamente desde el diseño del proyecto que para mí es lo más importante Karen Nicona dice gracias excelente presentación Rubén Esparza dice ¿qué se viene para el futuro en la nueva tecnología y productos de Rotoblast? ¿y cuál es la edificación más importante donde ha participado Rotoblast en América Latina? Quizás también en el mundo que nos comentara Las nuevas tecnologías ya justo estamos lanzando productos bueno no tengo la imagen tendré que volver a compartir todo son una tecnología que viene de casi de la Fórmula 1 y de los frenos que usamos para la Fórmula 1 son unas placas metálicas que vamos a crear como unos unos que vamos a tener sobre la superficie del metal y eso nos permite de aumentar la superficie la relación entre el metal y la madera eso es la nueva tecnología todavía hemos lanzado ese producto todavía no sabemos hasta todas las aplicaciones que tenemos pero podemos realizar cosas increíbles con esto si van a ver después le ponemos mandar el link del catálogo pueden ver esta tipología de productos son como bandas que vienen con unos picos que me permiten reforzar maderas hacer vigas laminadas con metal son cosas son cosas bastante chévere y cuál es la edificación más importante donde ha participado Rotoblas en América Latina bueno en madera laminada podría decir hay dos podría ser es el paso fronterizo entre Argentina y Chile con madera laminada que es un edificio muy grande también tenemos en Cartagena la plaza de Toros de la Cerezuela que es un edificio muy muy grande que tiene cuántos metros cúbicos de madera 800 metros cúbicos de madera que es bastante grande en CLT bueno no hay muchos en CLT puede ser el hotel que es bastante grande y después ahora tenemos varios proyectos en curso hay un edificio en Brasil que es de no sé cuántos pisos que no me acuerdo creo que son 11 pisos me suena en Chile próximo año van a ser uno de 7 o 8 pisos ya estamos siempre en esos proyectos en Uruguay también tienen varios proyectos que van a salir pero más o menos son los proyectos grandes donde participamos o hemos participado hay varios les pusimos en 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 los comentarios bueno en los mensajes la liga de Rotoblast para que puedan ir profundizando sobre qué temas digo sobre qué materiales ofrece Wilson Aristizabal dice muy buenas noches saludos para el equipo de Bambuterra desde Calarca Sindio excelente presentación no me había conectado a esta segunda temporada pues bienvenido esperamos Dharma Cabalcante dice entonces entonces tenemos aquí de Loren Herbie saludos Jan yo conéctate con Rotoblast luego pues muchos saludos también para ti te esperamos Zahir Martínez Duran dice saludos desde Cali Valle del del Cauca en Colombia muy muy bien ilustrativo las conexiones de los ensambles yo hago muchas conexiones metálicas nos comenta Verónica dice Jan ¿qué porcentaje de edificios de madera se construyen en los países en los que más se usa la madera? Países como Estados Unidos Canadá Escandinavia podemos llegar a 80% más o menos países como Francia Italia podemos llegar a un no sé si llega a un 8% 6% no llegamos a más ¿no? y América Latina puede ser muy poco ¿no? no sé puede ser ¿no? en Canadá creo que el 95% de la construcción es hecha con madera después todo depende de qué tipología de construcción hablamos ¿no? puede ser la particular de casas individuales que creo que el porcentaje puede ser un poco más alto o también la construcción pública ¿no? o no sé edificios que recibe públicos ¿no? que ahí creo que el porcentaje es menor depende de los países pues Oscar Trejo ingeniero muchas muchas felicidades Jan muchas gracias por tu exposición saludos al ingeniero Trejo Ana Laura nos pregunta bueno nos dice nos comenta las empresas latinoamericanas Brasil Chile Colombia que venden paneles de CLT dichos paneles están certificados como las que se venden en Italia bueno justo ahora están actualizando o han actualizado las las normas cada país está actualizando sus normas más o menos Colombia la está haciendo no sé si ha acabado la Argentina también la chilena también y la brasileña justo la están acabando también entonces incorporan el CLT como elemento de construcción antes no estaba ¿no? a nivel de certificación propia la verdad no sé no produzco CLT no le puedo decir si están certificadas como tenemos en Italia pero si es un producto estructural debe tener una certificación o por lo menos unos testes en universidades o laboratorios para certificar que aguanta tal o tal fuerza no creo que puedan vender un producto así nomás bueno luego Hilda Medellín nos nos pregunta dice este tipo de uniones qué tan propensas son a la corrosión o cuántos años pueden funcionar sin requerir cambiarlas o darles algún mantenimiento bueno todo depende de lo que diré al principio es decir elegir bien su sistema de giración si usted va a elegir un acero galvanizado y una placa metálica expuesta en acero galvanizado frente al mar le doy pocos años de durabilidad al contrario si ha invertido un poquito más porque al final siempre es el tema de plata la gente no quiere invertir mucho al principio pero al final le cuesta mucho más porque tiene que desmontar todo entonces si ha herido bien su sistema de conexión que puede ser oculto o a la vista inoxidable si estoy frente al mar casi no necesita mantenimiento realmente el conector al final realmente lo que dura el beneficio están calculados para eso es lo más importante es eso yo he visto unos deck por ejemplo en el norte de Colombia frente al mar y por ahorrar plata pues colocaron tonos tipo negro esos después de ni un año todo está podrido entonces le cuesta más mandar equipo de trabajo sacar todo y volver a poner inoxidable que haber puesto inoxidable al principio entonces el cálculo está un poco mal hecho yo creo que a veces hay que invertir un poquito más al principio y no volver a hacer esos desmontajes y queda mal todo hacerlo bien desde el principio con lo que se requiere quizás es más caro pero a la larga es más económico y lo más caro tampoco no hablamos de multiplicado por tres o cuatro al final es un tema de seguridad y hacer las cosas bien claro verónica otra vez nos comenta que en méxico se están actualizando las normas de construcción con madera y ya están especificando lo más avanzado en tecnología para la madera ya se está especificando lo más avanzado en tecnologías para la madera pues ya no tenemos más comentarios pero agradecemos mucho el tema fue muy interesante creo que abordaste varios puntos importantes a considerar en la construcción con madera y además que las conexiones son el punto donde la energía de los sismos se libera entonces es importante ponerles atención revisarlas y tener opciones ¿no? opciones que se vayan adecuando al proyecto y a la visual que queremos y todo esto es también muy interesante lo que hablaba sobre la resistencia al fuego que tiene la madera y cómo hay que recubrir de repente los conectores con madera justo para garantizar que haya más duración ¿no? ok pues ya no tenemos más comentarios les mandamos saludos a todos los que se conectaron te agradecemos mucho por tu tiempo y por tu valiosa participación y pues si alguien tiene un poco algún comentario extra creo que Verónica dice que las conexiones son muy importantes para las estructuras en las zonas con altas demandas sísmicas y eólicas justo está hablando está pensando en un proyecto que estamos trabajando juntos seguramente no sé si quieras agregar algo más no lo más importante es estar abierto a nuevas tecnologías a veces las soluciones caseras no son las más económicas hemos visto muchas veces que inventarse conexiones al final le salen mucho más claro que unos productos ya certificados y estandarizados solo que tenemos que trabajar desde el diseño no esperar que vamos a empezar la obra el martes para pedir los conectores el lunes que al final no se adaptan entonces hay que trabajar siempre desde el diseño y muy importante para los ingenieros es modelizar bien los edificios todavía me choco todavía en otras tipologías de modelización que no hacemos nosotros en Europa y eso nosotros tenemos que adaptarnos a la realidad americana y viceversa entonces tenemos que avanzar en este tema y yo creo que la palabra lo más importante creo es fomentar y tener más profesionales abiertos a la construcción de madera creo que es lo más importante eso la formación que capacita eso pues muchas gracias Jan y yo solo quería comentarles que se conecten por YouTube por Facebook que se suscriban al canal y para que tengan más información que se conecten las redes y que se bioconecten recuerden que estamos los martes y los viernes a las seis y media empezando programas en vivo y que pueden consultar los videos con nuestros ponentes en el momento que ustedes así lo deseen pues te agradecemos mucho Jan y gracias a todos que se bioconectan que se bioconectan bye hasta luego buenas noches buenas noches chao chao y y Gracias.